En este vídeo vamos a hablar del gorrión común y de otros gorriones que se pueden confundir con él. El gorrión común es el ave más extendida por todo el mundo y se encuentra en campos, bosques, jardines y en cualquier lugar urbano. Incluso anidan en cualquier grieta o agujero de nuestras ventanas y balcones. Se alimentan de semillas, insectos y de cualquier cosa que se encuentran por la calle, como pan, galletas, gusanitos, etc. Pueden criar hasta 3 veces al año y sacar hasta 7 crías de cada vez. Son muy sociables y suelen estar acompañados por otros gorriones. Las hembras son de color marrón grisáceo, mientras que los machos tienen un corbatín negro en el cuello que en época de cría les llega hasta el pecho, por detrás de los ojos, en la espalda y en las alas tienen un color marrón con una pequeña franja blanca en las alas. El gorrión común mide de 14 a 15 centímetros. De todas las variedades de gorriones que existen hay 3 que se pueden confundir con el gorrión común. Uno de ellos es el gorrión molinero. Es un centímetro más pequeño que el gorrión común. Se diferencia porque tiene una mancha negra a cada lado de la cara y la parte de arriba de la cabeza es de color marrón chocolate. Esta especie se decanta más por zonas arboladas y de cultivo. El macho y la hembra son del mismo color. Otro gorrión que se parece al gorrión común es el gorrión moruno. Este gorrión es quizás el más bonito y vistoso. Tiene abundantes rayas de color negro en el vientre y el pecho y la espalda suele ser blanca y negra. Este gorrión se diferencia mejor de otros gorriones machos. Las hembras son similares a la del gorrión común. Este gorrión es más inquieto y desconfiado. Es un centímetro más grande. Mide 16 centímetros. El otro gorrión que también se puede confundir con el gorrión común es el gorrión italiano. Este gorrión es el fruto de una mezcla creada entre el gorrión común y el gorrión moruno. No tiene las rayas negras en el vientre y el pecho como el moruno y la parte superior de la cabeza no es gris como la del gorrión común, sino marrón. Su tamaño es como la del gorrión común, unos 15 centímetros. Y estos son los gorriones que se pueden confundir a simple vista unos con otros. Espero que os haya gustado el vídeo. ¡Hasta pronto!